Aquí está Quique Llopis. Pues ahí está Quique Llopis, cómo nos alegra la vuelta de Llopis a las pistas después de tres meses. Puedes tienen el chubasquero puesto, hay gente que tiene el chubasquero puesto. Arranca esta final de los 110 metros, vayas con Cisneros en cabeza con Quique Llopis, es Llopis. Llopis el primero, vamos a ver el tiempo que hace Quique Llopis. Ahí va, 13.41, a falta de que se oficialice el tiempo, sensacional, aplausos, claro que sí, para Quique Llopis. El abrazo que tiene con Daniel Cisneros, también con su compañero, con Kevin Sánchez. Y como siempre, Quique Llopis, tan serio, tan para adentro todo.